Sí, bueno, a ver, nos ponemos a prueba constantemente cada partido. Lo de la Copa Argentina es una instancia diferente. Sabemos la cantidad de cosas que se juegan en estos partidos. Todos hemos estado en situaciones de inferioridad del otro lado como fue el otro día y sabemos que es un partido que te preparás prácticamente en el año para mostrarte ahí. Y bueno, se jugaban muchas cosas, la cancha también estaba complicada, entonces era un partido engañoso para que lo veías afuera. Y se dio complicado como sabíamos que iba a ser. Recibimos un gol en el primer tiempo que era lo que no queríamos que sucediera, pero por suerte le pudimos empatar antes que terminara el primer tiempo porque eso nos manejó con más tranquilidad, correcimos cosas en el entretiempo. Y bueno, afrontamos el segundo tiempo con más tranquilidad, de mejor manera. Pero creo que también eso que te digo, el empate antes del primer tiempo fue fundamental. Y en cuanto al partido Banfield, ¿me preguntás? Sí, también, como te digo, otra prueba de visitante que es el punto más flaco de lo que viene siendo nuestra temporada. Y bueno, lo encaramos de la misma manera, a mejorar y queremos llenar los tres puntos en este partido. Facundo, desde afuera se ve que hay un compromiso por una idea o por una forma también. Pero ¿cuál es la clave para entender el presente de Central, que es auspicioso en el torneo y también en la Copa Argentina? Sí, el trabajo en la semana, el grupo, estamos todos muy unidos intentando demostrar en los partidos lo que hacemos en la semana. Y bueno, sin misterio, intentando mejorar las cosas flacas que hemos demostrado en algunos partidos y apoyándonos en nuestros puntos fuertes. Y como les decía, intentar ahora el lunes, llevarnos a los tres puntos de visitante que nos ha costado bastante en lo que ha sido este año. Facundo, en tres salidas, incluido estuvo el clásico ante Newells, jugaron con una línea con tres centrales abajo, le tocó ir a talleres, hubo un cambio en el esquema, bueno, no le fue bien, el otro día también volvieron a jugar de esa manera, con tres centrales abajo. ¿Hay un central diferente para ir en condición de visitante que de local? Más allá de que uno va con el mismo objetivo, ¿no es cierto? De sumar y si se puede entre a tres mejor. No, diferente no, somos los mismos. La decisión pasa por Miguel, hemos jugado con tres también de local, al principio del campeonato. Y bueno, creo que eso lo analiza Miguel, nosotros nos preparamos para jugar con cuatro, con tres, como sea. Y bueno, pero entiendo que es positivo tener la variante de jugar con línea de tres en su línea de cuatro. Y bueno, después dependerá de Miguel y nosotros cómo respondemos dentro de la cancha. Pero sí, estamos preparados para jugar de la buena manera. Facundo, ¿cómo pensás que se puede dar el partido frente a Banfield? Sí, un partido parejo, Banfield cambió de técnico hace poco, necesita mucho ganar y más de local, imagino con su gente. Y bueno, va a ser duro, va a ser duro para nosotros, como son todos los partidos del campeonato argentino, nada nos ha sido fácil a nosotros. Y bueno, lo afrontamos de esa manera, un partido muy complicado, y va a ser peleado, imagino, mucho de las dos partes. Y luego vamos a querer ganar, y esperemos que los detalles estén de nuestro lado. Hace un rato, cuando te preguntaba de las claves para entender el presente, dijiste apoyarnos en nuestros puntos fuertes. ¿Cuáles son para vos esos puntos fuertes del equipo? Sí, la soledad defensiva, no recibir goles, que nos ha pasado de visitante también en los primeros minutos, aprovechar las chances que tengamos, que es fundamental. Y bueno, después arriba sabemos que tenemos muy buenos jugadores que desequilibran, yo creo que si mantenemos el cero, probablemente no llevemos algo en los tres puntos. Pero bueno, fundamentalmente eso, que te digo, la soledad defensiva, el cero en el arco, y transmitir tranquilidad a los de adelante, que son muy buenos jugadores. En lo personal, Facundo, ¿era lo que esperabas, lo que pensabas en este primer paso por Central, en este primer semestre que está próximo a terminar? ¿El qué? Vos, cuando decidiste venir a Central, ¿era lo que esperabas? ¿Te sorprendió algo? ¿Estás cumpliendo el objetivo? Sí, a ver, siempre para el uruguayo se mira mucho el fútbol argentino, y es una linda prueba para mí en lo personal, como me preguntás. Y bueno, lo viene siendo, me preparo para estar a la altura, para dar lo mejor de mí. Y bueno, en eso estábamos, todavía es muy rápido para hacer un análisis, falta mucho, pero bueno, sí, cómodo, la verdad que el grupo me hizo sentir de la mejor manera. Y bueno, como te digo, todavía falta mucho, recién atravesamos la mitad del campeonato, así que bueno, va a faltar mucho todavía para hacer un análisis. Bueno, el objetivo inicial que tenían como plantel era sumar la mayor cantidad de puntos por la situación en la que venía Central de la temporada pasada, y ahora están en una posición bastante cómoda dentro del torneo, y están clasificando las copas. ¿Se habla ya de ese objetivo? Sí, como decís vos, cuando se se veía el objetivo era sumar la mayor cantidad de puntos para engrosar la tabla de los promedios, porque es una realidad. Pero bueno, ahora como decís vos, estamos en una posición ahí arriba, pero rápidamente, por cómo está de parejo todo, te podés ir para abajo. Entonces, la idea es apuntar a la constancia, seguir haciéndonos fuerte de local, mejorar de visitante, y bueno, creo que por ahí va a pasar que nos mantengamos o mejoremos esta posición. Facundo, no sé si seguís redes sociales, si seguís alguna, si tenés alguna propia, pero vos viniste por un año a préstamo, y muchas veces sale el hashtag, compren a mayo. ¿Qué te genera? Si es que has leído alguna vez esto de parte de los hinchas de Central, que es como que meten presión, ¿no? Sí, bueno, está. Agradezco el apoyo, creo que llegué también acompañado por los resultados, sos realista en eso. Nada, he agradecido, intento agradecer el apoyo siempre ahí a la salida de los partidos, la gente se te acerca y siempre te da un voto de confianza. Pero bueno, no sé, eso se verá. Nada, yo intento, como te decía antes, dar lo mejor de mí, trabajar en la semana para dar lo mejor de mí el fin de semana, y bueno, después se verá cómo se suceden los hechos. Hay un jugador del plantel que, bueno, no la está pasando bien a la hora de jugar, que no le están saliendo las cosas, como es otro uruguayo, Candia. Y el otro día, Facundo, cuando fue reemplazado, ustedes mismos fueron los que aplaudieron, y el hincha un poco también hicieron sentir ese contagio hacia los hinchas en el partido en condición de local. Es uruguayo, como vos, lo charlan a esto en el grupo, porque está claro que las cosas pobres no le están saliendo como él quería, y bueno, y hay un rechazo por ahí del hincha en las redes sociales y todo eso. Sí, a ver, yo, con Jonathan salimos del mismo equipo, nos conocemos hace años, y sí, yo conozco de sus cualidades, todos los jugadores pasamos por rachas, positivas, negativas, mentalmente, en la semana, creo que lo ideal es seguir trabajando de la misma manera que trabajar para apuntar para mejorar, que después las cosas se terminan andando solas. Pero los delanteros es un caso especial, ¿viste? Si no hacen goles, siempre se los apunta, yo entiendo que está jugando mucho para el equipo, en detalle, el otro día con el gol del bicho también se la da en el pase, yo creo que sale mucho a jugar, también se apoya, el otro día con Carlos también hizo la cortina que lo deja solo para cabecear. A veces capaz que hay cosas que no se ven, y es entendible, porque los delanteros al final terminan viviendo de hacer goles, y es lógico que salga enojado, porque él también quiere hacer goles, es el primero que quiere que las cosas le salgan bien, y que trabaja para eso. Pero bueno, nada, nosotros, transmitirle tranquilidad, el apoyo y la confianza de Plena, y creo que a partir de ahí las cosas le van a salir bien. Antes señalabas una virtud del equipo, te pregunto, ¿qué considerás que todavía tienen que mejorar? Bueno, eso que te decía antes es un detalle, no podemos recibir goles tan rápido como nos ha pasado en algunos partidos, y en otros tampoco los hemos terminado de cerrar, pero bueno, yo tampoco le doy mayor trascendencia, porque son golas puntuales, de errores puntuales que se pueden pasar en otros minutos, pero justamente se han dado en esas instancias. Y bueno, yo te diría eso, y de visitante, aprovechar mejor las chances que hemos tenido. Hay partidos que, no sé si por decisión propia o por lo que genera el rival, han terminado metidos atrás, en algunos le han convertido goles, en otros no. Bueno, es una cuestión a corregir esto de meterse tan atrás para montar un resultado, o es una forma válida que entendés que alguna vez salió mal y otras bien. Y sí, pasa en todos los partidos, no digo solo en los nuestros, en todos los partidos, el equipo que va perdiendo en los últimos minutos es que llega con mucha gente al área. Bueno, el otro día con Defensa, por ejemplo, también nos pasó, y tuvimos muchos contadores para cerrarlo. Entonces eso lo doy al lado también, ¿no? Cuando el otro equipo se te va muy arriba, se dejan espacios adelante, también están para aprovechar e intentar cerrarlos antes, que también eso me olvidé, podría ser un punto a mejorar también en los últimos partidos. Pero sí, me parece normal, entiendo que sucede en todos los partidos de fútbol, no solo en los nuestros. Y también nosotros, cuando hemos estado atrás perdiendo, hemos intentado buscarlo como sea. También me acuerdo del partido con Unión, que empatamos también sobre el final. Estábamos muy desarmados atrás, tuvimos muchas transiciones defensivas, desarmados, normal, porque teníamos que ir a buscar los puntos y la necesidad de ir a buscar lo que no tenés en el momento. Y bueno, y del otro lado, queda sacarla y juntarse, intentar cerrar el partido, pero entiendo que son circunstancias normales de juego. Hace tres partidos que no tiene una Belis, igual hicieron seis goles en esos partidos. ¿Es otra virtud del equipo esto de tener variante para llegar a convertir, más allá de que no sea obra única de los delanteros? Sí, está bueno, está bueno. Sí, entiendo que Alejo es un gran jugador y también nos hace falta, por su jerarquía y lo que ha demostrado ahora también en estos partidos de la selección. Pero bueno, también está haciendo goles allá, así que nos ponemos contentos por él. Y bueno, mientras que los resultados nos acompañen, sinceramente no nos importa quién hace los goles. La idea es ganar, ir sumando, y bueno, si los goles lo tiene que hacer otro, no hay problema. La última de mi parte. A vos te tocó hacer dos ya, para un defensor, ¿ya está con dos en la temporada o vamos por más? No, no, yo creo que he tenido chances también. Es como el otro día, había tenido dos antes que no les había acabeceado de la mejor manera. Pero bueno, nada, siempre intento, como te digo antes, dar lo mejor de mí, donde me toque, y si puede ser haciendo goles, más todavía. Pero yo soy consciente de que lo importante es lo que hago del otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!